Que ya, que con tu hora, tu momento, tu marcha, tu mundo a tu lugar Que con tu honda, que con tu mente, vení, 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 cura de estar Que con tu muerte, que hay que hacerlo, que con tu estilo, vivirlo hay que morar Dale tus ganas, con tu fuerza, vení, 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 jugate ya Júgate conmigo, vení, vení, jugate ya, a ser como sos Júgate conmigo, en juego, oh, 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 oh Júgate conmigo, que tu tiempo es sos Júgate conmigo, en juego, oh, oh ¡Cumate ya! ¡Cumate ya! ¡Tu mente, tu cuerpo, sale con todos y la libertad! ¡Estre dueño de tu presente! ¡Vení, vení, vení, cúmate ya! Venga tu hora, tu momento, venga tu marcha, venga tu vida Venga tu onda, venga tu mente, vení, 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 jugate ya Jugate conmigo, vení, vení, jugate ya, más fuerte como tú Jugate conmigo, me puedo conmigo Jugate conmigo, que tu tiempo es hoy Jugate conmigo, me puedo conmigo Jugate conmigo, que tu tiempo es hoy Jugate conmigo, me puedo conmigo Jugate conmigo, que tu tiempo es hoy 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 Jugate conmigo, que tu tiempo es hoy